Se burla mucho, Jared, que yo digo de las prácticas... No, burla, que hablo mucho de que usas prácticas vivenciales, es decir, que entrenas para que los jugadores se topen lo que tú crees que se van a topar. ¿Qué crees que se van a topar contra Corea el sábado? Bueno, Corea o juega un 4-1, 4-1, o juega un 4-2, 3-1. Yo creo que el volante central, su capitán, que ha hecho un gran rendimiento con el Swansea, va a jugar. Y a él, o lo van a acompañar dos por delante de él, y nos van a tratar de evitar entrar por el canal central, o jugar a un solo volante, y nos dejarán un poco las bandas. Independientemente de lo que ellos planteen nosotros, yo creo que ahora sí es el momento de México mostrar que puede jugar siendo protagonista. Hay una gran diferencia entre jugar contra Alemania o contra una potencia cuando no se es protagonista, y todo lo que uno hace es ganancia, versus jugar ahora con la obligación de ir a buscar. Exactamente. Y somos, supuestamente somos más que el rival, históricamente, le tenemos que imponer nuestras condiciones, y yo creo que ese es el gran reto para el fútbol mexicano.